Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino, una Christian Music Hits. Como esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Si tan solo tocara el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería, yo sé. Si tan solo pudiera acercarme a él, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería, yo sé. Levanta tus manos a Dios. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi salvador. Y si tan solo tocara el borde de su manto, levanta tus manos a Dios. Levanta tus manos y tócale. Si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar tus manos, Señor, libre sería, yo sé. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi salvador. Sí, Sí, Señor, solo necesito una mirada tuya, Dios. Dilo tu amigo. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy un toque del maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi salvador. Su nombre es Jesús. Levanta tus manos y recibe a Dios. Recibe a Dios. Recibe a Dios. sí. Recibe. Recibe a Dios. Recibe. Ella esta aquí. Recibe. Recibe. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita Un toque de maestro para ser liberado Porque delante de ti solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Jesús 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 Nombre sin igual Suavemente dile al Señor Jesús Jesús Sí Señor Jesús Nombre sin Levanta tus manos y dile a tu Señor Jesús 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 Nombre sin igual Levanta tus manos y dile conmigo Jesús 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 Un nombre sin igual Jesús 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 Nombre sin igual Jesús Jesús Nombre sin igual Jesús Aleluya Aleluya Oh si Dios Recibimos de ti Recibimos de ti Señor Alguien diga conmigo Aleluya 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 Esta noche Vamos a dejar que sución fluya en este lugar Cuando dicen Amé 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 Ahora yo Yo quiero preguntarte hoy ¿Cuántos trajeron sus manos? Amé 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 Hay mucha gente que anda buscando el gozo En muchas partes Pero hoy quiero decirte Que solamente Dios te puede dar esa clase de gozo Que hoy vas a ver Solo Dios te puede llenar Solo Dios te puede llenar Solo Dios Solo Dios Di conmigo Solo Dios Solo Dios Una vez más quiero ver cuántos trajeron sus manos Cuántos trajeron sus pies Cuántos trajeron todo su ser Cristo no está muerto Cristo no está muerto Él está vivo Cristo no está muerto Está vivo Lo siento en mis manos Lo siento en mis pies Lo siento Lo siento en mis manos Lo siento en mis manos Lo siento en mis pies Lo siento en todo Y todo está muerto, está vivo Y todo está muerto, él está vivo Está vivo Siento en mis manos, siento en mis pies Siento en todo mi ser La tengo, sí la tengo Viendo conmigo, la tengo La tengo, la tengo La opción, la opción que está sobre mí No lo entiendo pero la tengo Juegos de ilusión de Dios La tengo, sí la tengo La tengo, la tengo La opción que está sobre mí No lo entiendo pero la tengo Viendo fuerte, la tengo Sí, la tengo La tengo La opción que está sobre mí No lo entiendo pero la tengo Cristo no está muerto Cristo no está muerto, está vivo Cristo no está muerto, él está vivo Cristo no está muerto, está vivo Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en todo mi ser Cristo no está muerto, lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en el vicepulver Cristo no está muerto, está vivo Ciudadístico no está muerto, lo siento en mis manos, lo siento en mis manos Will來 la tengo стро en mis manos Seguess Trem Girl La tengo, sí, la tengo La tengo, la tengo Que tienes tú mi hermano, la opción está solo conmigo No lo entiendo pero la tengo, una vez más La tengo, sí, la tengo La tengo, la tengo Sí, la opción está sobre mí No lo entiendo pero la tengo Cristo no está vuelto, me voy Cristo no está muerto, está vivo Cristo no está muerto, Él está vivo Cristo no está muerto, está vivo Siento en mis manos, siento en mis pies Cristo no está muerto, está vivo Siento en mis manos, siento en mis pies Siento en todo, otra vez Cristo no está muerto, está vivo Lo siento en mis manos, siento en mis pies Lo siento en todo, otra vez Cristo no está muerto, está vivo Levanto tu pasillo, siento en mis manos, siento en mis pies Lo siento en mis manos, siento en mis pies Lo siento en Costa Rica, lo siento en Panamá Lo siento en Honduras, lo siento en Argentina Lo siento en los estados, lo siento en Puerto Rico Lo siento en Guatemala, lo siento en todo mi ser Todo lo siento en Canadá, lo siento en Estados Unidos Tu niet a mi receivero,ans bendiga de고요 Lo siento en mis manos, siento en mis manos, a sus Corel en Italia Con una esposa FLяют esto restaurant Lo siento,お願い fren排 Es 2 ¡Gracias! 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 Y de noche cantaremos celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que va con la fauna al monte de Jehová Celebraremos su poder Él es el poderoso de Israel Su voz no me caerá Su voz no dirá Nadie no me caerá Al poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos se abrirán Ellos verán los oídos de los hornos oirán El cojo saltará con el arma danzará La lengua de los muros cantará Porque es el poderoso de Israel ¡Ja, ja! Él es el poderoso de Israel Su voz no dirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel ¿Cuántos tienen fiesta? Todo está preparado para la gran celebración a Jesús Las trompetas, los banderos, las alabanzas se preparan para ti ¡Viva! Una fiesta Es una fiesta Celebramos cantando con gozo Danzando en la presencia del Señor Una fiesta Es una fiesta Celebramos cantando con gozo Danzando en la presencia del Señor Todo tu pueblo ha venido a gozarse Hoy en tu presencia Jesús Los reclamos Los reclamos, las voces Los corazones se preparan para ti ¡Conmigo! Una fiesta Es una fiesta Celebramos cantando con gozo Danzando en la presencia del Señor Una fiesta Es una fiesta Celebramos cantando con gozo Danzando en la presencia del Señor ¡Levanta tu grito de jubilá! Cristo es mi fiesta Todo tu pueblo ha venido a gozarse Hoy en tu presencia Jesús Los reclamos, las voces Los corazones se preparan para ti Una fiesta Es una fiesta Celebramos cantando con gozo Danzando en la presencia del Señor ¡Vamos, sea! ¡A la hora! Si tienes una fiesta ¡Levanta tu grito de jubilá! Una fiesta Es una fiesta Celebramos cantando con gozo Danzando en la presencia del Señor ¡Dilo! Una fiesta ¡Eh! Es una fiesta Celebramos cantando con gozo Danzando en la presencia del Señor ¡Dilo! 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 Y aunque no sienta nada Aunque no tenga emoción La palabra de Dios La palabra de Dios Nos enseña a alabar al Señor Una fiesta ¡Eh! Es una fiesta Celebramos cantando con gozo ¡A la presencia del Señor! ¡Eh! ¡Ey! ¡Ey! Una fiesta Es una fiesta Celebramos cantando con gozo En la presencia de Dios ¡Una fiesta! ¡Al Señor! ¡Aleluya! Cristo vive Oh sí Él vive Cristo vive Mi salvador no está muerto Él no está en una tumba, no Mi salvador no está muerto Pues Él resucitó Mi salvador no está muerto, no, no Él no está en una tumba Mi salvador no está muerto Pues Él resucitó ¡Fuerte! Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Que se oiga Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive A ver, en tus pies Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Dilo más fuerte Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Mi salvador no está muerto Él no está en una tumba Mi salvador no está muerto Pues Él resucitó Mi salvador no está muerto Mi salvador no está muerto Él no está en una tumba Mi salvador no está muerto Pues Él resucitó Un grito de la tumba Un grito de jubilo Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Porque Cristo vive Porque Cristo vive Alábanse con la guitarra Aleluya Los metales Alábanse con la guitarra Alábanse con la guitarra Aleluya La percusión Alábanse con la guitarra Él no está muerto Yo vivo para Él Yo vivo para Él Yo vivo para Él Ahora es su tiempo Cristo vive Cristo vive, Cristo vive Que te escuchen Que te escuchen en todas las pasiones Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Oh, dilo Cristo, Cristo, Cristo vive Fuerte Cristo vive, Cristo vive Levanta tu mano a la derecha Un clámaré Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Yo vivo para Él Cristo vive, Cristo vive Cristo vive La última vez, dilo Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Y Cristo vive, Cristo vive Cristo vive Fuerte Cristo vive Aleluya Aleluya Señor Señor reconocemos esta noche Que sin esa cruz Señor del Calvario No estuviéramos parados en frente de Ti esta noche Señor Señor queremos agradecerte en este momento Por todo el sacrificio que Tú hiciste en la cruz Señor Y que Tú no te bajaste de esa cruz Señor Habiendo podido hacerlo La única razón de que no te bajaste de ahí Señor Fuimos nosotros Vernos aquí Señor reunidos Cambiados Señor por Tu gracia Señor muchas gracias por esa sangre Porque no le das gracias con tus labios mi hermano Solo cierra tus ojos y olvídate de todo lo demás A tu alrededor Cierra tus ojos, levanta tus manos Y dale gracias al Señor Gracias Señor Jesús Hoy queremos reconocerte Señor Hoy queremos reconocerte Señor Oh gracias Jesús Hoy más que ayer Te necesito Mi dulce Señor Consolador Consolador Te necesito cada día más Duda y temor Duda y temor Acechan mi corazón Yo sé que solo en Ti Yo puedo vivir Sí Señor Dilo conmigo Hoy más que ayer Hoy más que ayer Te necesito Mi dulce Señor Mi dulce Señor Mi dulce Señor Consolador Consolador Te necesito cada día más Señor Te necesito cada día más Perdón Y nos vemos Excesit Te necesito cada día más Yo puedo vivir Si Señor Solo en ti podemos vivir Señor Oh si Levanta tus manos conmigo si quieres Digamos una vez más al Señor hoy Hoy más que ayer Te necesito Mi dulce Señor Oh si Señor Consolador Consolador Te necesito Cada día más Aleluya Duda y temor Acecha mi corazón Yo sé Yo sé que Solo en ti Yo puedo vivir Yo puedo vivir Levantemos nuestras manos al Señor Diciéndole Solo en ti Señor Solo en ti Señor puedo vivir Oh si Solo en ti quiero vivir Señor Dale gracias con tus labios Aleluya Gracias Señor Levanta tu cantico Levanta tu voz Al Señor Te necesito hoy Hoy más que ayer Te necesito Te necesito Dile Oh Padre Oh Padre Si Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Son esas cosas de la vida, que piensas jamás llegarán Y cuando menos lo esperas, te sorprenden Ninguno de nosotros está libre, de caer en cualquier tentación Por eso te pido y te ruego, líbrame del mal Solo en Jesús, la vida tiene sentido y toda cosa ayuda para ti Solo es Jesús, quien puede darte la vida, esperanza y libertad Nunca digas nunca porque ahora está, de entregar tu vida a Jesús Todo cambiará, nunca digas nunca porque siempre está, de cambiar tu vida Y entregar más tu corazón Si piensas que todo ha acabado y no tienes razón de ser Estás muy equivocado, hay salida Pues solo en Jesús, la vida tiene sentido y toda cosa ayuda para ti Solo es Jesús, quien puede darte la vida, esperanza y libertad Nunca digas nunca porque ahora está, de entregar tu vida a Jesús Y todo cambiará, nunca digas nunca porque siempre está, de cambiar tu vida Y entregar más tu corazón Nunca digas nunca porque ahora está, de decirle al mundo entero Yo soy solo de Jesús Yo soy solo de Jesús Nunca digas nunca porque ahora está, de decirle al mundo entero Nunca digas nunca porque ahora está, de decirle al mundo entero Y entregar más tu corazón Nunca digas nunca Nunca digas nunca Intenso amor, fuerza mayor sobre mí Que me hace llorar y reír Que me mueve a creer y a confiar Que me hace vivir y sentir No lo puedo entender Está en mí Intenso amor, fuerza mayor sobre mí Que me hace llorar y reír Que me mueve a creer y a confiar en ti Que me hace vivir y sentir No lo puedo entender Está en mí Si has sentido el calor en la nieve O que el viento en sus alas te lleve Si has sentido las llamas del hielo O has medido el tamaño del cielo Algo así es su amor Loco por mí, sin razón No lo puedo entender Está en mí, sin razón Intenso amor, no lo puedo entender Intenso amor, fuerza mayor sobre mí Intenso amor, fuerza mayor sobre mí Que me hace llorar y reír Que me hace llorar y reír Que me mueve a creer y a confiar Que me hace vivir y sentir No lo puedo entender No lo puedo entender Pero está en mí Así es su amor Loco por mí, sin razón Loco por mí, sin razón No lo puedo entender Está en mí, sin razón No lo puedo entender No lo puedo entender Intenso amor, fuerza mayor sobre mí Yeah Como un sello clavado en tu pecho Que te da el calor de su techo Que te busca y te llena Que te busca y te llena de besos Algo así es su amor Algo así es su amor No lo puedo entender 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 Bendecir su nombre, anunciar de ti en día su salvación Porque grande, porque grande es Jehová Porque grande es Jehová Alabanza, yeah, suprema alabanza Dada Jehová, la gloria y poder Y dada Jehová, la honra a su nombre Adorada Jehová, en su santidad Temer de toda la tierra Dada Jehová, la gloria y poder Y dada Jehová, la honra a su nombre Adorada Jehová, en su santidad Decir entre las naciones Jehová, reina Cantada Dios, cántico nuevo Cantada Dios, toda la tierra Cantada Dios, bendecir su nombre Anunciar de ti en día su salvación Porque grande es Jehová Porque grande es Jehová Porque grande es Jehová Porque grande es Jehová Y dada Jehová, alabanza Y dada Jehová, la honra a su nombre Adorada Jehová, en su santidad Temer de toda la tierra Y dada Jehová, la gloria y poder Y dada Jehová, la honra a su nombre Adorada Jehová, en su santidad Decir entre las naciones Y dada Jehová, la gloria y poder Y dada Jehová, la honra a su nombre Adorada Jehová, en su santidad Temer de toda la tierra Y dada Jehová, la gloria y poder Y dada Jehová, la honra a su nombre Adorada Jehová, en su santidad Decir entre las naciones Y dada Jehová, la gloria y poder Y dada Jehová, la honra a su nombre Adorada Jehová, en su santidad Temer de toda la tierra Y dada Jehová, la gloria y poder Y dada Jehová, la honra a su nombre Adorada Jehová, en su santidad Decir entre las naciones Y dada Jehová, la gloria y poder Y dada Jehová, la honra a su nombre Adorada Jehová, en su santidad Aleluya Ahora di conmigo Tu mano me sostiene Repítelo, tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Tú me llevarás ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Sí, 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 sí Ahora dilo conmigo Ahora dilo conmigo Así Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Tú me llevarás Y tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Tú me llevarás Tú me llevarás Dilo conmigo Vivo solo para Cristo Y nadie más Solo en Jesús Yo encontré la paz Él me llena de su espíritu de amor Y siempre cantaré Soy más que vencedor Yeah Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Tú me llevarás Y tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Tú me llevarás Vivo solo para Cristo Y nadie más Solo en Jesús Y yo encontré la paz Él me llena de su espíritu de amor Por siempre cantaré Soy más que vencedor ¿Cuántos más que vencedor eres al aquí? Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Tú me llevarás Sí Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria A ver, con las manos arriba Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Tú me llevarás Que se oiga a todo pueblo Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria A ver, son las mujeres Levante la voz, las mujeres Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Tu espíritu me alienta Siempre Siempre en victoria Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria La última vez Dilo Si tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Tú me llevarás Tú me llevarás Tú me llevarás Oh sí Tu mano me sostiene Siempre Aleluya